En la pista de subasta del lote número 11, es un macho de ceba, atención a los cebadores, un macho de ceba. Me informa acá el doctor jurado que es de raza Simbra. El peso de este ejemplar son 430 kilos. La procedencia es Puerto Boyacá. La base son 4 mil pesos, la hora de pesaje las 9 y 47. La base son 4 mil pesos, la hora de pesaje las 9 y 47.